Simplemente aprender de los errores, principalmente yo. Principalmente yo no perder la cabeza a un jugador con experiencia como lo soy yo. Yo por ahí me enganché con Picolín, pero bueno, lo que duele más fue la derrota y el tipo de partido que es contra Puma, lo que representa para la institución, la aficionado, para nosotros mismos como jugadores. No, bueno, a lo mejor hay que tener algún problema conmigo, no sé, de Atlas, no sé qué jornada fue, no sé qué jornada fue en el Jalisco, todas las jugadas que iba a disputar, malón dividido, eran faltas mías. Por ahí se hace palabras con nuestro capitán, aquí va, en este partido al final. Son cosas que deben de hablar con él, se dice muy cristiano, pero bueno, el cristiano no debe tener nada del señor. Yo acepto que me equivoqué y lo lamentable es que se ha ido otra derrota, y más contra Puma, es que duele bastante. Sí, o Picolín hace su trabajo, pero permitido por los árbitros, entonces nosotros hay que estar tranquilos, hay que mirar por enfrente y sacar esta mala recha que tenemos ahorita con el América y seguir trabajando. No sé qué problema tenga contra el América, pero nosotros simplemente nunca hemos hablado de los árbitros, pues ya basta también de que nos quedemos callados, de que nos quedemos callados. Yo hablé con él, yo hablé con él y nada, nada de la expulsión, nada de lo que está pasando allá en el América, simplemente que él confíe en mí, que él confíe en mi capacidad, en lo que yo le puedo dar, y tío, yo de la misma manera confíe en mí. Yo siempre lo he dicho, nunca me gusta hablar de los árbitros, siempre, en alguna vez se equivocan, se equivocan a favor de nosotros, otros en contra, tío, eso le pasa con cualquier equipo, son humanos también y nosotros lo entendemos, pero creo que Marcos sí nos ha cargado la manita por ahí muchas veces. El jefe está ahí ahorita, que es Mohamed, y él decidirá, tío, yo tampoco no soy indispensable en el equipo de América, tío, si él decide que me tiene que sentar, me tiene que sentar, pero por él mismo, ya platicaremos, y tío, yo simplemente trabajar como siempre lo he hecho. ¿Un futbolista cómo toma esas críticas que de pronto ha recibido en este caso? No, como críticas, en lo personal estoy consciente de que siempre va a haber críticas, buenas, malas, muy malas, y así lo tomo, respeto mucho lo que puedan opinar ustedes, la gente, y al final de cuentas estoy consciente de lo que pasó el partido pasado, una desconcentración mía, nos cuesta el tercer gol, y seguir trabajando, seguir trabajando, mejorando, ahorita enfocarnos a lo que es selección y tratar de hacer lo que Miguel pretende. Es justo, Juan, que de pronto a veces con una sola jugada se responsabiliza un jugador por el funcionamiento de todo un equipo, ¿no? Pues no sé si de todo el equipo, pero estoy consciente de lo que pasó, lo que me pasó el partido pasado, una desconcentración, un error que lamentablemente nos cuesta el gol, y al final de cuentas pues va a haber críticas, va a haber críticas, te repito, buenas, malas, muy malas, y uno sabe que así va a ser, yo trato de enfocarme en trabajar, en seguir haciendo bien las cosas, y te reté, digo, es lo único, seguir trabajando, no hay más, y creo que ese es el camino, y lo tengo muy claro, más allá de las críticas que pueda haber, nada más escuchar y seguir trabajando. ¿Y cuál será, Juan, que ha sido como la constante en tu carrera de mostrarle a la gente el nivel que tienes? Porque de pronto se cuestiona que si en América, que si eres campeón, que si estás en selección. Pues te digo, siempre va a haber críticas, creo que no tengo que demostrarle nada a nadie, en América voy para seis años, a lo largo de esos seis años he jugado siempre, creo que si alguien viene a selección, y he venido a selección con algunos técnicos, es porque creo que algo bueno he de estar haciendo, entonces trato de enfocarme, es ir trabajando y hacer lo que siempre he hecho, a lo mejor cuando me he equivocado ha habido críticas, y así va a ser, y nada más, tomarlas, escucharlas, y seguir trabajando. Juan, antes de agradecerte por estos minutos, al margen del nivel que presenta América hoy, Juan Carlos Valenzuela, ¿en qué nivel está? Yo me siento bien, yo me siento bien, digo, lamentablemente los resultados en el equipo no nos han acompañado, y creo que eso también va de la mano, en el que se puede hablar mejor del equipo, pero trabajar más, trabajar más, para que todas estas críticas se reviertan, que el equipo vuelva a ganar, que es lo que todos queremos, y en este momento enfocarnos a selección, trabajar fuerte acá, y ya el día jueves estaremos regresando, y viendo qué es lo que se plantea para el siguiente partido. ¡Gracias!